Ahora tocó en la pista de arcilla de la Unidad Deportiva Universitaria la primera sesión de entrenamientos de Club Stars Runners de Jalapa. Ahora se contó con la presencia de uno de los entrenadores calificados, Ricardo Ortiz Pulido, quien dijo. Aquí estamos entrenando con un grupo de chicos de atletismo, que pues la iniciativa fue en pandemia. Y pues nos juntamos con un grupo de entrenadores que nos gusta este deporte, el atletismo, y le dimos pues un fin. Con una vasta experiencia en el atletismo, Ortiz Pulido señaló que en el estado de Veracruz hay una gran cantidad de talentos que a futuro podrían revivir la famosa Ola Verde. Creo que en todo el estado de Veracruz existen pues muchos prospectos, ya que se han reiniciado estos juegos deportivos a nivel nacional, estatal, regional, y pues eventos que hay en todo el estado de Veracruz. Veracruz existen no solo como Yasmín o Isabela, o Rafael también, que es un chico que quedó en séptimo lugar en los 2000 metros, que es pues nuestra especialidad en el fondo y medio fondo. Y bueno, tenemos otros entrenadores que hacen otra especialidad de velocidad a vallas y hay chicos exitosos. Pero yo considero que en todo el estado existe mucho talento en donde pues solo hay que dedicarle, estudiarle, prepararse para que día a día pueda tener estos resultados el estado de Veracruz. Para seguir sacando figuras del atletismo veracruzano hay que trabajar día a día, seguir detectando talentos y encaminarlos a las diferentes pruebas del atletismo afinando los detalles técnicos y estamos seguros que seguirán brillando en el contexto nacional y catampultarlos a eventos internacionales. Para RTV Más Deportes en Cámara, Miguel González Mafra informó Carlos Serrano Bazán.